Hola mundo, ¿saben qué? He vuelto. Y obvio mi voz no es tan hermosa como la del príncipe de la colina, ni tan sedentora ni tan encantadora, pero estoy aquí para compartir con ustedes aquello que nos apasiona tanto, que son las historias del Candy Mundo, aquellas historias que nos inspiran y que pretendemos crear finales alternativos para que exista esa felicidad. Y esta es una de esas historias que precisamente uno quisiera crear su propio final. Personalmente, hoy vamos a hablar de mi personaje masculino favorito, y no es Terry, no, sexy, guapo, buff, demasiado, pero me gustan más los intelectuales, me gustan más esos hombres que no se rinden, que día tras día lo siguen intentando una y otra vez, así sean sus inventos un fracaso. Pero que detrás de todo eso siempre nos van a traer una carcajada y una sonrisa. O sea que, como pueden ver, nuestra historia va a ser sobre Esther, y titula Esther está enamorado. Es una historia sobre los sentimientos guardados del joven inventor por su eterno amor imposible, no precisamente Patty. Escrita por nuestra querida amiga Belén. Capítulo 1 El sueño premonitorio Un trono retombó en la lejanía como preámbulo del fuerte temporal que estaba por desatarse. Y pronto, en un santiamén, la gris así típica tarde londinense se vio envuelta en una torrencial lluvia que auguraba con continuar así toda la noche. No era el clima más recomendable para que las personas estuviesen fuera de sus casas. Sin embargo, en los inmensos jardines del prestigioso colegio San Pablo, cerca del centro de la ciudad, a un grupo de jovencitos, eso era lo que menos parecía importarles. Los hermanos Corwin y su prima Candy se encontraban preocupados por su amiga Newreiter, que había desaparecido desolada de clases después de que se esparciera un rumor malicioso sobre ella y su origen que afectaba su reputación. Se habían dividido por ello para buscar por todo el colegio. Los puntos cardinales eran la referencia, exceptuando la parte este donde se localizaban los edificios de la institución. Así que en primeros la yace se dirigiría hacia la enfermería donde atendía a la hermana Margaret, religiosa en la que tenían mayor confianza, para que ella se encargara de llamar por megáfono al resto. Los chicos pensaban entre ellos que era una suerte que los profesores aún no se enteraran de lo acontecido o el escándalo iba a ser mayor, por eso sabían que debían apresurarse. En un determinado momento se separaron para empezar con la misión. Archibald, el menor de los hermanos, cubriría el lado oeste, Candy el sur y Alistair, el mayor de quien había sido la idea, buscaría en la parte norte. El joven líder rogaba en su interior que tuviesen éxito pronto, o de lo contrario más de uno terminaría pescando una pulmonía. Steve, como simplemente le conocían, iba concentrado en su tarea, tratando de revisar en cada rincón que pudiese servir de escondite, aun cuando estaba en una situación complicada debido a que el lago empañaba sus anteojos, y lo peor era que no podía prescindir de ellos. Se había detenido por lo mismo para limpiarlos, no muy lejos del punto de partida, cuando escuchó un grito ahogado de Candy que le alarmó. Pensó de inmediato que algo malo le había pasado. Quizás que la tenaz lluvia había derribado algún árbol cerca de ella, o tal vez no había mordido una ardilla. Sabía que era absurdo, pero no podía evitar igual que a la mente se le viniera cualquier cosa, ya que siempre se preocupaba por ella, aunque no se lo dijera. La cuidaba y la quería. ¡Candy! ¡Candy! gritó y corrió desaforado hacia el lugar donde había escuchado el grito. Entonces la encontró para su alivio, sentada en el suelo porque se había enredado los pies con una hiedra. Ella al verlo no dijo nada, solo bajó la mirada apenada como reprochándose a sí misma por su torpeza. ¡Oh, permíteme ayudarte! Él caballerosamente le ofreció su mano, agachándose frente a ella entre la neblina que ya empezaba a formarse, para liberar con rapidez su tobillo atascado entre las enredaderas que se extendían por el suelo, en ese lado de los arbustos. ¡Gracias, Estir! ¡Eres muy amable! ¡Con toda esta bruma no vi donde pisaba! ¡Debo aprender a ser más cuidadosa la próxima vez! admitió ella. ¡Listo, mando a hacer! Ella profirió a Estir, enderezándose con una sonrisa satisfecha y ofreciéndole las manos para ayudarla a levantarse. Estar así con ella le hacía olvidar hasta el mal tiempo que se cernía sobre ellos. Candy sondió en el acto y él notó que lo observaba con cariño, por lo que juntó fuerzas para tratar de no mostrarse nervioso. Al fin de cuentas estaba solos con ella, en ese momento en particular. ¡Sea por Dios! ¿Qué vamos a hacer con esta lluvia que parece empeorar cada vez más? Comentó por tener algo que decir, mientras se quitaba por enésima vez los anteojos que le otorgaban siempre un distinguido aire intelectual para tratar de desempañarlos. ¡Vaya! ¡Luz es muy bien sin anteojos! ¿Lo sabías? No se contuvo ella de pronto elogiarle con su acostumbrada espontaneidad, logrando desarmarlo por unos segundos. ¡Mmm! ¡Tú también! ¡Quiero decir que siempre luces preciosa! Respondió corrigiéndose, titubeando, sin poder dejar de mirarla. En especial, ahora. ¿Ahora? Preguntó ella extrañada y con gracia. ¡Pero si estoy empapada! ¡Eso no importa! Estir tuvo que reprimir en ese momento las ganas de acariciar con ternura uno de los mechones del flequillo que se le pegaban a la mejilla. Casi nunca se permitía pensar mucho en ello, para que no le resultara doloroso, pero la llevaba muy dentro del corazón desde la primera vez que la vio, y era frustrante saber que no podía dar ni un paso hacia ella por falta de esperanzas. El potente sellido de un rayo de súbito alcanzó la copa de un gran doble cercano, y los hizo sobresaltar aterrados, haciéndolos abrazar del susto. Juntos y atónitos, entonces vieron como, en un dos por tres, el colosal árbol se venía abajo. ¡Santo cielo! exclamó Candy, llevándose la mano a la boca. ¡Vámonos de aquí! decretó Estir, sin soltarla y rápidamente llevándola de la mano, corrió con ella a campo traviesa, en contra de la intensa lluvia, en busca de un refugio. Fue así como llegaron a la pequeña cueva junto a la segunda colina de Pony, que era un lugar seguro para guardarse, mientras amainaba la tormenta, y sin pensarlo dos veces, ingresaron. Ya comenzó la tempestad, al virtestir, observando las oscuras nubes de tormenta desde el agujero de la entrada. Si no se debilitan algunos minutos, propongo que nos calmemos un poco, regresemos a los edificios antes de que empeore. Añadió con la respiración todavía agitada después del susto de la carrera. Mas Candy había estado observando desde que llegaron al interior de la pequeña caverna. En lugar de prestarle atención, por lo que se dio cuenta primero de algo. ¡Oh por Dios! ¡Añadi estuvo aquí! exclamó agachándose a recoger el listón favorito de su amiga. Al parecer había dejado olvidado. ¿Crees que Archie la haya encontrado? se volteó a preguntarle a él. Estir examinó con la vista el sitio, y no tardó en percatarse que la aludida no había estado sola. Creo que sí. Opinó señalando varias huellas que yacían sobre la tierra monjada, en una parte que no habían pisado ellos. Son huellas de zapatos masculinos, indicó. ¡Qué alivio! Ahora estoy más tranquila, exhaló Candy, levantándose y volviendo frente a él. No es tan malo soportar una situación como esta, estando al lado del joven Sherlock Holmes. Añadió para halagarlo con su infaltable buen humor, y maravillado a Estir la vio sonreír, como siempre, en medio de toda aquella oscuridad. ¿Crees que estén bien? preguntó Candy, sacándolo de su ensoñación. Si está con Archie, de seguro está bien, opinó. Confío grandemente en mi hermano. Candy volvió a sonreírle de forma confortable, y luego volvió a mirar hacia afuera a la lluvia. —¿Tú cómo estás? quiso saber Estir. —Mmm, bien, superando el susto, reconoció ella. —Todo esto ha sido como una aventura, ¿no crees? —Sí, una hermosa aventura en la que estoy contigo, se atrevió a decirle él por fin. ¿Qué más daba ya? Lanzarse de cabeza al pozo ya no le resultaba tan atemorizante, después de sobrevivir al tremendo susto inoportuno del rayo. Sus palabras lograron capturar la atención de Candy, quien volteó a mirarlo. Sorprendida, pero esta vez Estir no rehuyó. En lugar de eso, empezó con valentía a aproximarse y a cortar la distancia entre ambos, y ella para su asombro, y quizás por el asombro que en su interior pensó, no se retiró. La oscuridad alrededor, cada vez más densa, invita a un momento de intimidad, y Estir decidió aprovecharlo. Se vio reflejado entonces en los hermosos ojos esmeralda de Candy, y ya no pudo pensar con claridad nada más. Fue acercándose despacio su rostro al suyo, a sus bellos labios rojos. Lo atraían como un imán hasta que sus respiraciones se confundieron, y se atrevió a rozarlo delicadamente con los suyos. Para su extrema dicha, Candy impávida no se movió. No podía creerlo, era como estar dentro de su más ansiado sueño, solo los dos en un lugar alejado, descubriendo la pasión, lentamente encandilado del momento, le trajo la cintura hacia su cuerpo, y decidió profundizar el beso, apropiándose de su boca despacio. Se dio tiempo para disfrutarlo y para que ella lo hiciera también. La sintió temblar y colocar sus manos sobre su pecho, pero sin ejercer la presión suficiente como para apartarlo. Y él la acarició. Acarició sus brazos emocionado, incentivándole a que le colocara alrededor de su cuello, mientras a su vez la rodeaba con los suyos. El momento resultó atemporal, y eso era lo que él ansiaba, que no terminase jamás. Casi al borde de la euforia, y reconociéndose alucinado, extendió sus besos por la barbilla y el cuello de la chica en sus sueños. Lo subió por sus mejillas, y de allí, de nuevo sus rosados labios, que tenían una esencia dulce de fresa, que casi lo hizo perder la razón, dándole ganas de mordiciarlo. Se atrevió a hacerlo suavemente para no asustarla, consciente de que tal vez era su primer beso, tal como el suyo. Solo que llevaba años fantaseando con poder estar con ella así. Fue indescriptible para Estira el momento en que ella empezó a corresponderle. Se reconoció entonces totalmente rendido a sus pies como si fuera su diosa. Se extravió en la calidez y humedad del roce de su boca, en la tibieza que le profería sentir su cuerpo apretado del suyo, haciéndolo olvidar por completo el frío que empezaba a imperar, y la pasión los envolvió consumiéndolos, arrastrándola a ella también. Los besos se volvieron más desesperados, dando paso a las caricias y al nacimiento del éxtasis. Logrando se olvidasen de todo, del clima, de la hora, de que con probabilidad alguien debía estarlos buscando ahora. Solo importaba en esos momentos la compenetración entre ambos, y en medio de aquel líbido que iba de aumento en aumento, él le escuchó pronunciar su nombre en voz baja. En medio de un suspiro, una delicada súplica para que se detuviera, porque aquello no estaba bien después de todo. Estir, 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 volvió a escucharle, en esta ocasión más fuerte, pero entonces sintió un zamarreo. Era ella que le alaba el brazo, para sacarlo del mundo de los sueños, y atraerlo de regreso al real. Percibió así de a poco que la niebla de su cabeza comenzaba a despejarse, y pudo notar el calor del sol sobre su cara, mientras abría los ojos y como visión celestial la encontraba contra luz, con su bello rostro sonriente, a la espera de que terminara de despertar. Prudente, al volver de lleno en sí, se sentó de inmediato cubriendo al disimulo con su abrigo, la parte baja de su cuerpo para no notar los humanos estragos que entonces hacían presa de él, y se acomodó en los lentes, pasándose también una mano por el cabello, un tanto incómodo, no quería que se diera cuenta de que había tenido un sueño de esos casi prohibidos pensando en ella. Recuerdo al instante de donde estaban, era un quinto domingo de los pocos días verdaderamente libres que le permitían en el colegio. Habían salido a pasear junto a Annie y con su hermano a los jardines de Kew. Había sido un día precioso, movido y muy divertido, tanto que en algún momento de la tarde, cansado de tanto pasear, se había recostado en el césped cerca de la cesta del picnic, mientras los observaba jugar croquet. A lo lejos, el resto del grupo y sin querer, el dios del sueño, lo había alcanzado. Había sido solo eso, un sueño nada más, pero le había parecido tan real, un recuerdo tergiversado de lo que días antes había ocurrido con Annie, y que gracias al cielo había terminado bien. Ahora Arche y ella disfrutaban del dulce inicio de su noviazgo, mientras él temía empezar a sufrir de a poco por el tuertuoso peso y un cariño no correspondido. —¡Ya levántate, dormilón! ¡Es hora de irnos! —dijo Candy sonriendo y gracia y comunada. La vio incorporarse y correr hacia donde estaba el resto para ayudarles a recoger todo. Se tomó un minuto, entonces, para recapacitar en lo que había pasado. Aquello escapaba de toda su lógica. Se había empeñado tanto en no fijarse en Candy, en no pensar en ella que casi se había obligado a bloquear cualquier tipo de sentimiento que le inspirara, a no ser que fuera del cariño fraternal que como Leile correspondía. Pero ahora caía en cuenta que había fracasado, y el que podía ejercer control sobre su mente no lograba hacerlo con su corazón, llegando a entender de esa forma que en alguna parte de su inconsciente, al saberla libre después de empezar a superar con el tiempo la tragedia de su primo, se había enamorado de ella. —Ha sido un muy bonito día. No puedo esperar para llegar a contarle todo a Patty, todo lo que hemos vivido —comentó Annie emocionada— durante el trayecto de regreso al colegio en el carruaje familiar. —Es una pena que su familia no le haya permitido venir con nosotros. Esta vez espero que para la próxima vez sí —agregó Candy, que se encontraba sentada frente a ella. —Sí —concordó Archie, que a su vez estaba sentada al lado de Candy. —Cada vez tengo mayor curiosidad por conocer a mi futura cuñada. Todos enseguida comenzaron a reírse y hacerle bromas a Steele, quien desde el frente, en el mismo asiento que Annie, se había mantenido ocupado hasta entonces contemplando las calles a través de la ventana. Casi turno sin participar en las conversaciones, y al oírles mencionar su nombre, apenas lo miró. —Candy va a ser la encargada de presentarlos —agregó Annie con una pizca de picardía. Y la mencionada de buena gana lo corroboró. —Por supuesto, ese asunto déjenmelo a mí. Sé que congeniarán al máximo. Alistra entonces la contempló en silencio, con un dejo de melancolía, del que ella pareció no darse cuenta o lo disimuló. La veía entusiasmada, haciéndole planes para su vida, sin saber que ella misma era su dulce tormento, la única que quería a su lado. Continuará. —Bueno, este es el primer audio de muchos de este capítulo. Espero haya sido de su gusto. Espero les haya gustado esta historia de amor. Pues todavía no ha pasado nada, pero hemos descubierto Yesir está bastante enamorado de Candy. Ojalá pueda ser muy feliz algún día. Y en el próximo capítulo, esperemos vengan cosas nuevas y buenas. Adiós, Candy.